Se supone que somos amigos y que estar contigo es algo prohibido Se supone que tienes un compromiso, que en tu cama ya te espera tu marido Se supone que no viene al caso, que hablemos de amor si lo tenemos claro Esto se llama aventura, por favor no te confundas y pasemos un buen rato Vamos directo al grano, deja quitarte la ropa, voy a ser el pervertido que siempre te vuelve loca El que cumpla tus antojos, hoy que todo le provocas, el enfermo desquiciado que te besa hasta la sombra Yo no tengo inconveniente, tiere mía, muchas veces, para que te vea contenta cuando a la casa regreses Se supone que hasta ahora estarías con tus amigas, pero te sentiste sola y buscaste compañía Si se supone que no viene al caso, que hablemos de amor si lo tenemos claro Esto se llama aventura, por favor no te confundas y pasemos un buen rato Vamos directo al grano, deja quitarte la ropa, voy a ser el pervertido que siempre te vuelve loca El que cumpla tus antojos, hoy que todo le provocas, el enfermo desquiciado que te besa hasta la sombra Yo no tengo inconveniente, tiere mía, muchas veces, para que te vea contenta cuando a la casa regreses Se supone que hasta ahora estarías con tus amigas, pero te sentiste sola y buscaste compañía Gracias por ver el video Gracias por ver el video